Indudablemente los aires navideños se instalaron en Hipergoli y este fin de semana la propuesta es de dos mesas vestidas para las celebraciones de navidad y año nuevo. La primera ofrece mantel de raso blanco de 2.70 x 1.80 con aplicaciones de flores y hojas en delicados tonos pastel que se ubican como guardas y en el centro de la pieza de blanquería que incluye 12 servilletas. Armamos la mesa con vajilla blanca de porcelana sugi de línea gastronómica que se adquiere a granel, copas de cristal rona y de bohemia para agua, vino y champán, además de vasos para tragos cortos y largos. También hay opciones de copas de vidrio templado. Los cubiertos son de acero inoxidable de la línea Atenas de Tramontina y se suma a esta propuesta una decoración alusiva a la fecha. Damos una vuelta de página para mostrarle un mantel de lino blanco con detalles de organza en motivos navideños que toman forma de guardas y figuras centrales del mismo. Es una pieza de grandes dimensiones de 2.70 de largo y hay disponibles en medidas más chicas. Se sugiere como vajilla este juego de porcelana Oxford de 30 piezas para 6 personas, variedad de copas de cristal rock y de vidrio templado, además de cubiertos de acero inoxidable. Como detalle infaltable la decoración navideña que se traduce en centros de mesa, cuencos y arbolitos modernos. Sobre el final le recordamos que en la planta alta siguen vigente las 12 cuotas sin interés los días jueves, viernes y sábado. Hasta la semana que viene.